Y entre todo esto, hay una pregunta que sigue sin una respuesta clara. ¿Deben o no los niños regresar a la escuela? Por un lado está su seguridad, su salud. Por el otro, ¿cuánto aprenden los estudiantes desde casa? Aquí está Carla Mezola para hablar sobre esto. Carla, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio. Pues sí, hay mucha, mucha controversia entre que si reabren o no las escuelas en medio de la pandemia por el COVID y mucha incertidumbre también por parte de los padres de familia que no saben qué harán con sus niños. Y a estos se les suma un nuevo estudio donde aseguran que el aprendizaje en línea no funciona para todos los niños. Volver a la escuela o estudiar desde casa es el debate nacional entre expertos de salud, maestros y padres de familia a solo unas semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar. Yo no creo que ellos tengan la edad ni la madurez para protegerse, ponerse la máscara, quedarse dentro de los niños. Carolina Trujillo teme que su niña Isabela de seis años se pueda contagiar y a su vez transmitir el coronavirus a personas de alto riesgo que viven con ellas. Pero educarla en casa no es una decisión fácil. Ella tiene ciertas necesidades especiales, ella tiene déficit de atención, entonces es difícil trabajar con ella, tratar de mantenerla enfocada. Y es lo que indica un nuevo informe de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina que los distritos abran sus escuelas de tiempo completo, especialmente para los más pequeños y quienes tienen necesidades especiales porque aseguran el aprendizaje en línea no es efectivo para ellos. Además, hacer actividades terapéuticas y hacer lo extra que ella necesita es todavía más cuesta arriba. Para volver a las aulas, el informe sugiere a estudiantes y maestros utilizar mascarillas, que las escuelas instalen estaciones para lavarse las manos, desinfectante, minimizar el contacto con superficies que comparten los niños, limitar el número de personas en reuniones. Pero muchos maestros temen por su salud. En Texas, se reunieron cientos de educadores afuera del Capitolio para protestar por lo que llaman un plan muy apresurado y peligroso. Otros estados crearán un plan híbrido ante la presión del presidente Donald Trump de quitar fondos si no reabre las escuelas públicas. Pero, por ejemplo, en algunos condados de California, las clases solo serán en línea hasta que la pandemia esté controlada. Bueno, una situación muy, muy preocupante y en algunos estados, Julio, están proponiendo incluso no usar las mascarillas ni tampoco tener distanciamiento social entre los niños, lo cual está representando muchísimo más peligro para ellos. Totalmente. Bueno, va en contra de todo lo que dicen los expertos. Gracias, Carla. Gracias a ti. Gracias.